Chú, dos, dos, ¿y qué hay? ¿Globos? Chis, chus, chis, tres, el nene cumple cuatro, cuatro cumpleaños Camil, cuatro. ¿Y vamos a soplar la vela? ¿El pastel? ¿Y qué tenés colgado, Tiago? ¿La guitarra? ¿Dónde está la guitarra? A ver, ¿a dónde está? Ese. ¡Guau! ¿Cómo quién es la de guitarra? ¡Yo, papá! ¡Ya! ¡Mio! 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 ¿Qué uso? El escenador para el cumple, necesitamos. No sé, ¿qué no?